En la siguiente explicación vamos a ver cómo hacer las operaciones combinadas con potencias y raíces, ¿de acuerdo? Pero antes de eso lo que vamos a ver va a ser un breve repaso de cómo hacer operaciones combinadas sin paréntesis y con paréntesis, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que seguir siempre un orden de operaciones. Este orden no nos lo podemos saltar. Si no lo saltamos, pues lo más seguro no, seguramente el ejercicio estará mal. Mira, lo primero que hay que ver es si hay paréntesis. En este caso, como no hay paréntesis, pasaríamos al punto 2. Hacer potencias o raíces. Como no hay potencias ni raíces, pasaríamos al punto 3. Y haríamos lo que son multiplicaciones y divisiones, que lo tenemos ahí. Una vez hagamos eso, hagamos esas operaciones, lo siguiente sería hacer sumas y restas de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir de izquierda a derecha? Pues que las vamos a hacer en el mismo orden como leemos. ¿Vale? Es decir, empezaríamos por aquí y acabaríamos siempre por la derecha. ¿Vale? En el caso de que tengamos paréntesis, como veis aquí, pues primero si haría el paréntesis, luego potencias y raíces si las hubiera. Si no las hay, pasamos, saltamos paso, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas en el orden que hemos dicho. ¿Vale? Y ya por último haremos un ejemplo donde tenemos paréntesis, potencias y raíz. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya sabéis, el consejo que os doy siempre para hacer estos ejercicios es que marquéis lo que vayáis a hacer. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a empezar por este y hemos dicho que el punto 1 y el 2 no lo saltamos porque ni hay paréntesis, ni potencias, ni raíces. Bueno, vamos directamente a las multiplicaciones y divisiones. Pues yo ¿qué hago? Pues yo marco que voy a hacer esta división y que voy a hacer esa multiplicación, ¿vale? Y el resto lo escribo igual. Entonces sería 9 menos 5 entre 5 sería 1 más 3 por 6 que sería 18. ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos esto, hacemos las sumas y restas en el orden que hemos dicho. No haría primero esto y luego lo sumaría con eso. No, no lo haríamos bien. Empezamos por la izquierda y terminamos por la derecha. Es decir, empezaría primero con esta resta, 9 menos 1 me da 8 y ya se me quedaría más 18, lo hago así y esto me da 26. ¿De acuerdo? Vámonos al ejemplo con paréntesis. Aquí ya el punto 1 tenemos que hacerlo. Sería paréntesis o corchetes que es exactamente lo mismo, pero los corchetes ya sabéis que en vez de ser abombados son así cuadrados, ¿vale? Entonces, marco lo que voy a hacer primero que sería el 9 menos 8 y el resto lo escribo igual. Entonces sería 4 por 9 más 9 menos 8 es 1 menos 12 entre 6. Los paréntesis ya han desaparecido. ¿Qué es lo que haría ahora? Pues lo que haría ahora sería esta multiplicación y esa división. Las puedo hacer a la vez que no pasaría nada porque el punto 2 de potencias y raíces al no haber no lo saltamos. Entonces sería 4 por 9, 36 más 1 menos 12 entre 6 que es 2, ¿vale? Y ahora como solo tenemos sumas y restas seguimos el orden que hemos dicho. De izquierda a derecha. Es decir, sumaríamos el 31 más 6 más 1, 36 más 1 que nos da 37 y le restamos el 2. Y esto nos daría 35. ¿De acuerdo? Vamos ya al ejemplo que tendría de todo. Aquí tenemos todos los pasos. Aquí hay que hacer todos los pasos. Desde el 1 hasta el 4, ¿vale? En primer lugar, tenemos dos paréntesis. Pues yo voy a hacer primero esos dos paréntesis. Los marco y lo escribo todo igual, ¿de acuerdo? 10 menos 4 más 2 es 6 y le pongo, no me olvido de ponerle el exponente, ¿vale? Dividido entre la raíz de 16 más 5 por 7 menos 4 es 3 y más 2 elevado al cubo, ¿vale? Los paréntesis ya los he quitado. Vámonos al punto 2 que serían potencias o raíces. Pues voy a marcarme tanto las potencias como las raíces y las hago. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces hacemos 10 menos 6 al cuadrado, ya sabéis que no es 6 por 2, sino 6 por 6, que sería 36, dividido la raíz de 16, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 16? El 4 más 5 por 3 más 2 elevado al cubo, que ya sabéis que no es 6, sino 2 por 2 por 2, que son 8, ¿vale? Ya he quitado las potencias y las raíces. Pues ahora lo que me quedaría por hacer son divisiones y multiplicaciones que encuentre, ¿de acuerdo? Y el resto lo escribo igual, esto sería 10 menos 36 entre 4 es 9, más 5 por 3 es 15 y más 8, ¿vale? Ya solo me quedan sumas y restas, ya sabéis, de izquierda a derecha. Es decir, haría primero esto, 10 menos 9 es 1, más 15 y más 8, volvería a hacer esto, 16 más 8 y luego ya me da 24, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, en las operaciones combinadas tenemos que seguir unos pasos. Si no está, damos un salto. Si no está, damos un salto y ya tenemos que seguir el orden, como habéis visto aquí. Al no haber paréntesis, ni potencias, ni raíces, directamente me voy a hacer las multiplicaciones y las divisiones. Una vez las tengo hechas, vamos de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Luego, si tengo paréntesis, pues haría el paso 1, como no hay potencias ni raíces, salto ese paso y empiezo a hacer las multiplicaciones y las divisiones, como veis ahí, ¿vale? Y luego lo mismo, de izquierda a derecha, sumas y restas. Y luego, aquí lo mismo, primero mis paréntesis, sin prisa, luego, mucho ojo con no dejarme nada, pongo los exponentes, hago las raíces y como veis, me quedan multiplicaciones y divisiones, las realizo y luego ya de izquierda a derecha hasta tener el resultado final, ¿vale? ¡Gracias!